¿Tus avances? ¿Qué cambios notaste a partir de la sesión de hipnosis a ahora? Ya no pienso en la misma persona. ¿Te refieres a Salvador? ¿Ya no sabes pensarlo tanto en él? ¿O ya no piensas? No, ya no. Ok. Ya más tranquila. ¿Tú crees que si no hubiéramos hecho el hipnosis seguirías igual? ¿Por qué crees eso? Porque siempre estaba así como que me hubiera despedido de él o así. Y bueno, esa vez sentí como que me despedí de él. Bueno, me despedí de él. Más bien te despediste. Y ahorita ya estoy más tranquila. ¿Cómo sabes que estás más tranquila? ¿Qué cambia? No pensar en él. Y no estar así con la sensación de, ay, quiero ir a... quiero verlo. Tenía así como las fotos de él, así todavía. No, ya no. ¿Qué más? Antes estabas pensando en que ir a ver las fotos o ir allá donde vivía él con su familia. ¿A qué te refieres con eso? No, en las fotos. Ok. Antes ese... ¿Veías frecuentemente las fotos de él? Sí. ¿Y cuando las veías, qué pasaba contigo? No, pues me ponía triste de nuevo. Y él empezaba a recordar los momentos que pasaban. ¿Llorabas y todo eso? Ajá. ¿A pesar de los años que ya han pasado? Sí. Ajá. ¿Crees, Karina, que a partir de la hipnosis ya cerraste? Sí. ¿Ya cerraste ese ciclo? Sí. ¿Qué te dice que ya lo cerraste? Esos datos son muy importantes. ¿Qué te dice que ya cerraste ese ciclo conservador? Que ya te despediste de él. Ah, no es tan... Ah, porque antes leía las cartas que me hacía así. Y ya ahorita también eso ya no... No, es que en realidad ya no hago nada acerca de él. O sea, antes leías las cartas que él te había escrito. Sí. Recordando. Y te dolía horrible. Y ahora ya tampoco lo haces. Eso está muy bien. Te sientes más libre, ¿no? ¿Qué más? Cuéntame. Más segura. Más segura, ¿cómo? Sí, como que ya no me importaba si tenía novio o no tenía... Como que me quedaba chancada. Ya como que era un salario. Era un novio. Bueno, no, no, obvio, sino salir con una persona. O sea, ya te vas a dar la oportunidad de salir con alguien. Antes, ¿no? ¿Lo hacías? ¿No te dabas la oportunidad de salir con nadie? No. Salvador, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo murió? ¿Fue hace tres años? Sí. Y desde hace tres años para acá. ¿Habías tú salido con personas? No. Nada más por aquí está. Ajá. Por aquí está. Por aquí está. ¿Y la fiesta sí te mantenía bien? Nadie la tiene. Ajá. Pero no, no te dabas la oportunidad de tener ninguna relación. No. ¿Y ahora lo estás considerando o no? Sí. Ahorita sí. ¿Y eso te hace sentir bien? Sí. ¿Y estás como que lista? Sí. Ajá. Bueno, ¿en qué otra cosa crees que te ha ayudado, Karina, en la hipnosis? Cuando ves a Salvador en la hipnosis, ¿qué te inspira, qué te transmite, qué te dice? ¿Cuál fue la experiencia ahí? ¿Qué sucede que te hace sentir hoy esa tranquilidad? ¿Qué sucedió ahí? Despedirme de él. ¿Sientes que eso fue? Sí. Ajá. ¿Cómo que no lo habías hecho? Ajá. Aparte, como siempre estaba, que no era él, tenía toda la esperanza de que no fuera. O sea, tú tenías la esperanza, tú estabas pensando, yo no vi su cuerpo. Ajá. No es esa persona que está ahí. Entonces, como que tenías la esperanza de que a lo mejor algún día... Apareciera. Apareciera, ¿no? Sí. Y ahora, a partir de la hipnosis, cuando lo ves y te despides... Ya, sí, no sé. Entonces, en el momento en que te cae el 20, como por llamarlo de alguna manera, te sientes como... Ahora sí ya, ahí cerramos. Sí. Ahora sí ya enterramos su cuerpo físico. Sí. ¿Eso está bien para ti? Sí. Te sientes contenta, ¿no? Sí. ¿Entiendes tú que las personas, los espíritus, son inmortales? Sí. ¿Y eso qué te hace sentir? Ajá. No. ¿Por qué? Pues nunca pensé todo eso. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sentías, o sea, qué pensabas? Que hasta ahorita... Que nunca lo dejé descansar tres años. ¿Qué no lo dejaste descansar tres años? No, esto fue el final. Y si nosotros somos inmortales, lo único que hacemos es cambiar de, como quien dice, de traje, ¿no? De ropa. Pues este ya está siendo trajeteado, ya está muy mal tratado este traje, pues ahora vamos a cambiar de traje, ¿no? ¿Eso te hace sentir diferente? ¿Qué piensas al respecto? ¿Te gusta que nuestro espíritu sea inmortal? Sí. Nada. No. ¿No te gustaría? No. ¿Por qué no te gusta? ¿No? ¿No? Porque entonces yo voy a dejar de sufrir por las pérdidas, ¿no? Porque el día que se vaya mi hijo, pues yo sé que nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Porque sé que si se murió mi novio, pues seguramente cuando está en el... Si está en el luz, pues está bien, está tranquilo. Mucha información que dije bien, Karina. ¿Qué otra cosa me quieres decir? Nada más eso. Entonces resúmeme, ¿qué fue? Resumiendo, ¿qué fue lo que los cambios que viviste a partir del himno? ¿Es para ti? Sentirme más tranquila. Ajá. Muy bien. Sentirme más tranquila, no estar recordando a la persona. Ajá. Ser yo misma. Ajá. ¿A qué te refieres con ser yo misma? Para entender mejor. De que estaba todavía pensando en él y no me dejaba salir adelante. Estaba como estancada. No me dejaba salir adelante. Estaba como estancada. Eso es un dato muy padre, ¿eh? Porque ya te diste cuenta. ¿No? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si ya me di cuenta cómo estaba. Estancada. No salía adelante. Todo el tiempo estaba pensando en él y a sus cartas. Sufría. Ya que me di cuenta de todo eso, ¿ahora cuál es el siguiente paso? ¿Puedo armar las pilas? Ajá. Salía adelante. ¿Y cuál es el siguiente paso para salir adelante? El primer pasito, cuéntame, para salir adelante, ¿cuál es? Esto lo hago con la intención de aterrizar. Decir, voy a salir adelante. Ajá, pero ¿cuál es? ¿Qué es la primera acción que vamos a hacer? A desarrollar. Terminar todos mis piquitos que dejé. ¿Cómo, por ejemplo? En estudio. Para terminar los piquitos como la tesis, ¿no? Que estaba pendiente. ¿Qué otros piquitos dejaste? Mi negocio. Ah, sí, ¿verdad? También tu negocio. Ese se quedó parado. ¿Ya no lo seguiste trabajando? No, lo quité. ¿Volverlo a poner? Sí. Eso está muy bien, Karina. Sí, pero otra cosa. Sí, no, bueno, sí, sí, claro, claro, se entiende. ¿Hay otra cosa? ¿Como primer pasito? ¿Chiquito? Bien, excelente. Entonces, ¿estás de acuerdo en que publiquemos este testimonio? ¿En dónde? En internet. Aquí. Sí. ¿Qué consejo le darías, Karina? A chicas que vivían, o que están viviendo en la actualidad lo que tú pasaste? Porque existen muchas personas, ¿no? Con diferentes tipos de dificultades. ¿Qué les dirías a las personas que perdieron a un ser querido, amado, y que le han estado llorando por tres años? Ay, que no sé. No está padre. No está padre. Y si los dejan, ¿qué significa? Porque cuando ellas escuchen esas palabras, a lo mejor van a decir, no, yo no lo quiero dejar, yo no, yo siento feo, ¿verdad? Lo mismo que tú pensabas. Sí. ¿Qué les dirías para que las tranquilices y digas, avanza? Que ellos están sufriendo también, no tienen la luz, como dijo usted. Ajá. Y están en un cuarto oscuro. Así viste salvador, ¿no? Ajá. Bien. Entonces hay que dejarlos ir para que encuentren la luz, para que estén en paz. Sí. Y no estén sufriendo. Sí, Lerita. Qué bonito. Es útil.